Soy médico, soy especialista en epidemiología e hice la maestría en informática educativa. Actualmente me desempeño acá como docente en el área de morfología de la Facultad de Medicina y también como asesor de la línea profesoral de neurociencias y TIC en la maestría en informática educativa y en la maestría en proyectos educativos mediados por TIC. Durante los primeros días del mes de septiembre estuvimos presentando algunos avances en un congreso de formación por competencias que se realizó en la Universidad CES en Medellín donde presentamos la evolución del trabajo que había realizado durante el momento de mi tesis de maestría. Esa evolución o ese trabajo fue toda la evolución que ha tenido durante todo el proceso de hace más o menos unos dos o tres años que realicé mi graduación y el proceso como lo hemos ido evolucionando e implementando nuevas estrategias para lograr finalmente potenciar el aprendizaje basado en problemas en nuestros estudiantes.